CREÍSTO EN QUE SIN TU AMOR No iba a vivir, mostrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengaño Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Si algún día nos volvemos a encontrar Te ruego que no me vuelvas a hablar Porque sería un martirio para mí De verte hermosa, hechicera y ser tan cruel Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Huye maldita, no mereces ni el perdón Yo no quiero que me vuelvas a engañar